Me gustaría que viniese una señorita, un momentito, hacia arriba, hacia delante... Alguien se me llevó una silla. Pues tiene vosotros, ¿eh? No importa. Gracias a vos, la silla de ahí. Mira, no te doy esta. Como yo le voy a trabajar casi todo el rato de pie, pues te sientas. A esto le llaman trabajo. O mejor, no te sientas. Ponte, ponte a mí la vida. Tú vas a ser un poco la que va a custodiar estas muñequitas rusas, estas matroscas. Me gustaría que alguien, que sea tan imposible, señorita, me prestase un anillo. Un anillo. ¿Cómo lo tienes? ¿Lo habías visto ya este juego? Un anillo. Muy bien, un anillo. Se trata de lo siguiente. Este anillo va a desaparecer del interior de un pañuelo que tengo, o que debería tener. Va a desaparecer del pañuelo y va a viajar justamente al interior de las muñequitas que sujeta Mariana entre sus manos. ¿Tienes el? ¿Qué hora? Lo voy a ir. Voy a hacer un pequeño hoyito para desapositar aquí, entre los pliegues del pañuelo, el anillo. ¿Lo reconocerás si lo vuelves a ver? ¿Seguro? Seguro que sí. Es una alianza o algo así, ¿no? Al decir eso, lo pongo ahí dentro. No me lo quedo entre mis manos. Estoy remangado. Tengo un poquito casi más al fondo del pañuelo. Ahí dentro. No se quede ningún pliegue. Claro. Está. Nada. La atención porque va a desaparecer de aquí, Mariana. Lo voy a avanzar. Un, dos, tres. Se fue. Ya. Ya. Aquí soy yo el mago, ¿no? No me importa. Pero a pesar de eso, y además con la ayuda de Mariana, ha entrado el momento de las muñequitas. Yo no me quiero acercar. Está desde el comienzo en sus manos. Quieres tú misma abrir la primera muñequita. Así. Te va a la presión. Tienes que levantar fuerte. Si no se la damos a Daniel, que es seguro que estás. Primera. Pero fijaos que no tiene ningún tipo de abertura, ningún tipo de orificio por el que yo me haya podido deslizar hábilmente. ¿Querás la base? La base de la muñequita, pero ya he podido deslizar el anillo. Primero. ¿Quieres abrir la segunda, por favor? Primero. Segunda. ¿Hay algo? Segunda. Claro. Ningún tipo de abertura. Me das la base. Dos. Y la tercera. ¿Quieres abrir también la tercera para ver si en los interiores la cuarta muñequita? ¿Qué pasa? ¿No hay cuarta? ¿Qué? Ya lo entro. Espera, espera. No tengo... Es que para ti... Ha habido un problema. ¿Me dejas un segundo? Me dejas tomar... Parece que hay un saquito. ¿Me dejas tomar la derecha? Hay un saquito izquierdo. Pero no hay orificios, no hay nada. No hay bucajes especiales. Muy bien. ¿Quieres... palpar si en el interior del saquito hay algo? Sí, hay algo. Hay algo. Parece un anillo, quizás. Parece. Pero está cerrado el saquito, ¿sí? Sí, muy cerrado. Muy cerrado. Pues abrimos primera, segunda y tercera. ¿Quieres tú miras también quitar el elástico que sujeta la boca del saquito? ¿Quieres tú mismo a volcar el saquito sobre mi mano a ver si en su interior hay un anillo que se parezca al que ya nos prestó? ¿Aquí hay un anillo? ¿Este fue el anillo que tú nos prestaste? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!